Esta semana en la emisora municipal han estado las integrantes de la Asociación de la Caca de la Vaca de Valsequillo. Un evento que se realizará este domingo en el campo de fútbol del municipio. Mariposa será un año más la encargada de repartir suerte y el dueño de la parcela donde la vaca decida hacer caca se llevará un premio de 2.500 euros. La parte lúdica que creo que ya mucha gente conoce, soltamos una vaca en un campo de fútbol que está previamente parcelado, la vaca cabe, el topógrafo mide y según las coordenadas que nos den los buscamos en el plano. Y si el número de parcela es con la que ha comprado la persona que me está viendo, pues le tocan 2.500 euros. Una actividad que surgió cuando este grupo de padres y madres buscaba ideas para recaudar fondos para el viaje de fin de curso de sus hijos que siguen colaborando en la iniciativa y ayudando a otras familias porque este es sobre todo un evento solidario en el que colaboran muchas asociaciones benéficas que son para las que van la mayor parte de la recaudación. Un domingo con infinidad de actividades para disfrutar en familia. En principio vamos a tener diferentes actividades, habrán castillos hinchables, pintacaras, repartiremos todo tipo de comida que nos hayan ido donando, tendremos nuestra vaca tómbola por supuesto con más de 100 premios, actuaciones, presentaremos nuestras asociaciones también y como no, la suelta de nuestra vaca. Iván Torres, cantante de Efecto Pasillo, es el padrino de esta tercera edición y ya ha anunciado que se pasará por el campo de fútbol de Valsequillo. Así que este domingo ven y disfruta de la caca de la vaca.